En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo es luz sobre toda luz, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se desaparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube lo descubrió con su sombra y salió de ella una voz, Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta, ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió, sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Como los primeros tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, como la Virgen, su Madre, ante todo, cada uno de nosotros somos privilegiados de ser testigos, de sendas a apariciones de Jesús por la fe en la vida de todos los días, donde Él resplandece, para que nosotros también reconozcamos esos signos de esa presencia resucitada y resucitadora del Maestro y podamos también anunciar las maravillas en el momento oportuno, como verdaderos testigos de experiencias de transfiguración. Pero, sobre todo, no en otros, ni siquiera en las festiduras de Cristo, en la presencia asombrosa de Moisés y de Elías, en nuestros propios rostros, también transfigurados, en nuestras propias conductas, antes paganas, ahora cristianas, por cierto, transfiguradas, en nuestras familias, en la Iglesia y en la sociedad entera, ahora transfigurada. Somos invitados a dar ese paso, que del amargo de Jesús podamos también resplandecer en medio de un mundo que tanto necesita de Aquel que es luz sobre toda luz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, hoy en sábado, les bendiga el Dios que nos quiere transfigurar a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.